Nota Política en Noticias JM Señores televidentes de Notas de la Política, hoy llegamos hasta la oficina del señor Ricardo Reyes, candidato a la alcaldía de Bayupar. Venimos a visitarlo porque encontramos una propuesta diferente, como yo digo, rara. Vamos a esperar que el señor mismo, Ricardo Reyes, nos explique a nosotros y a la comunidad cuál es esta propuesta. Bueno, Jesús, gracias y a toda tu audiencia. Bueno, no es una propuesta diferente, es una propuesta que ya se ha dado en varias ocasiones, pero no se ha concretado y es importantísima. La creación de una Secretaría de Seguridad. Hay que hacer un replanteamiento en la planta de la alcaldía para que esta no se vuelva una carga. Pero es fundamental que esté dirigida por expertos. Y en mi campaña Ricardo Reyes tiene la gran oportunidad y la gran ventaja que no tiene estructuras políticas, no tiene casa de contratistas que estén hipotecando mi alcaldía y exigiéndome. Todos sabemos que aquí cada Secretaría tiene su dueño en la política. En Ricardo Reyes, como llega sin empeño político, puede nombrar a los mejores en los cargos. Y hoy quiero presentar a quién sería mi Secretario de Seguridad en caso de ser alcalde, el Coronel Javier Giraldo. Bueno, señor Ricardo, una pregunta. Esto es lo que Bayou Park quiere hace mucho tiempo. Aquí no hay seguridad. Aquí todo el mundo está asustado. Aquí todo el mundo tiene miedo. ¿Cree que con esta propuesta podemos cambiar la seguridad en Bayou Park? Sí, claro. Es el principio para el cambio que necesitamos en tema de seguridad. Necesitamos un experto encargado de dirigir todo el equipo y las estrategias de implementar. Hoy tenemos al asesor de seguridad que presenta al doctor Ricardo, el Coronel Jairo Armando Giraldo Delgado. Coronel, muy bienvenido a Nota de la Política. Explíquenos cuál sería el tema, cómo se realizaría esta propuesta. Bueno, conocedor como nadie de Bayou Park. Ya que solamente no soy de acá, César, soy de Pailita, sino que he desempeñado cargos de responsabilidad como comandante de Bayou Park, como jefe del F2, como director del DAS, y como fundador de los grupos anti-extorsión y secuestro en Colombia, que fue acá que se fundaron, y haber rescatado 17 personas sanas y salvas. Las estrategias de seguridad con Ricardo las hemos planeado de cinco maneras. La primera, recuperar la moral de la Policía Nacional, de los uniformados. La segunda, menos uniformados en oficina y en parte administrativa y más uniformados en las calles. Pasaremos de 28 cuadrantes a 55. Esto le va a permitir a la policía prestar un mejor servicio y que los valduparenses multipliquen la presencia de seguridad. La función de la policía es prevención. No llegar solamente después para hacer el levantamiento de cadáver y para hacer la investigación. No, la policía debe estar antes para que el delincuente no incurra en el delito. El tercero, una inteligencia especializada. A la persona de Bayou Park no le interesa lo que pase en el resto del país o si en Bayou Park o en el Cesar decomisaron 100 toneladas de coca o capturaron un extraditable. No, lo que le importa es que el jefe de la familia salga con su esposa, con sus hijos, de la casa a las 5 o 6 de la mañana y regrese a las 6 de la tarde a sentarse con su familia a tomarse un tinto y que su señora pueda salir a barrer nuevamente como lo hacía antes. Hoy en día no. La delincuencia no está permitiendo eso. Están asaltando, están atracando, están haciendo fleteo y tenemos que lograr lógicamente eso. Eso sería una inteligencia estratégica. La tercera, conformar un equipo de judicialización que permita que mientras el cuadrante que se ocupa porque capturó a una persona en flagrancia tenga que durar 3, 4, 5 horas y hasta después del turno judicializando, esos 7 u 8 barrios que cuidaba quedan totalmente sin seguridad. Hay que implementar un sistema para que una patrulla releve inmediatamente y que la judicialización la haga los uniformados del cuadrante que conocieron con un grupo que permita que en estricto derecho penal no se nos caiga esa captura para evitar que digamos nuevamente que la policía captura y que la fiscalía y los jueces sueltan a los delincuentes. Yo soy especializado en derecho penal y a un fiscal y a un juez no le queda otra diferente que si el procedimiento fue mal elaborado y la captura fue mal hecha, tienen que dejarlos en libertad porque hay unos derechos de los delincuentes que también toca respetar como el debido proceso y que lógicamente permite eso. Entonces eso se va a acabar. El cuarto, conformar un equipo que permita que él como jefe de policía, el alcalde cada 15 días se reúna con el comandante de la policía, con el jefe de la SIJIN, con el jefe de inteligencia y con la comunidad que está pidiendo por casos puntuales seguridad y se haga la planeación de los 15 días siguientes de lo que se va a hacer. Lógicamente que al llegar a este comité de vigilancia que se van a llamar allí Ricardo como jefe de policía va a pedir resultados de los 15 días anteriores y va a hacer un seguimiento. Y de esta manera, él como jefe de policía con la comunidad y con las personas que tienen que ver de seguridad y con la Secretaría de Seguridad, planeamos la seguridad. Si en un municipio, en un departamento, no hay seguridad, nada funciona. Coronel, una pregunta. Muchos corregimientos del municipio de Ayupar están al garete. No hay seguridad, el abigeato está subiendo, los atracos en las vías. ¿Para eso qué tenemos? Bueno, yo he implementado que va a haber varias rutas en que Ricardo, con recursos propios, adquiriría unas motocicletas 650 para hacer por lo mínimo dos recorridos con personal armado, equipado y que recorran y vayan no solamente a los corregimientos sino que visiten las fincas, que la persona sepa que está llegando la policía. Ojalá pudiéramos implementar y lo podemos pensar los carabineros en el Cesar, lo podemos hacer, pero por ahora lo vamos a hacer en moto que es mucho más rápido, pero que haya vigilancia en el campo, que lleguemos a los corregimientos, que la gente sienta que no solamente en Valle de Upar hay policía, sino que en todos los kilómetros cuadrados del municipio de Valle de Upar va a haber presencia policial y están cumpliendo la función de prevención. Doctor Ricardo, esta propuesta sería innovadora. Al llegar a ser usted alcalde, ¿sí la vamos a realizar? Tengo el mayor compromiso. Mi campaña se basa sobre la verdad. Lo que dice Ricardo es porque lo va a hacer. Porque mi campaña no es diciendo, sino haciendo. Y este es el claro ejemplo que estoy mostrando ya cuáles son mis cartas, que son todos unos profesionales y expertos en el tema. No se deben a favores políticos, no se deben a dávidas, no se deben a contratos ya asegurados, porque en otras campañas ya tienen repartido lo que viene. Ya la torta no queda nada, ya los buses de dos pisos están fulles. Aquí queremos hacer equipo con los mejores para que Valle de Upar tenga futuro. Señor exteridente de Nota de la Política, se lo hemos dicho, se lo venimos diciendo, es hora de que tú valgas, porque ahora el que vale eres tú, tu voto, escucha propuestas, analiza y vota por el mejor. ¿Por qué? Porque si seguimos así, tendremos cuatro años más de pobreza, de desempleo, de prostitución y la de bacle. Para ustedes, Jesús Hernández, la voz de los que no tienen voz. Nota Política, en Noticias JM.